Y en grandes rasgos quiero entrevistar al señor Miguel Lesmeles, asesor jurídico aquí de los productores. Miguel, me decías que 30 millones de pares de calzados chinos ingresan anualmente a nuestro país y esto está matando al sector. Muy buenos días, así mismo es, anualmente están entrando 30 millones de calzados en Paraguay. En forma legal, en forma ilegal también hemos presentado varios proyectos ante el Ministerio de Industria y Comercio para tratar de proteger a estos productores que dependen de esta producción nacional. Prácticamente el Estado se está encargando de matar la producción nacional con ingresos de contrabando, con complicidad de fleteros, con complicidad también de los funcionarios corruptos. Y ellos están preocupados hoy día, de enero a julio están entrando prácticamente 12 millones de pares de calzados y ellos prácticamente ya están sin trabajo, tienen sus compromisos, obligaciones también como padres de familia, tienen que alimentarles, educarles a sus hijos y quieren la protección de parte del Estado. Estamos hablando de unos 23 mil productores, me decías, ¿de dónde son todos? Esos son 23 mil productores que afectan en forma directa a la producción nacional, especialmente en calzados. Son del departamento de Central, Paraguay, Corillera, Caguazú y Guayra. Son, sí, así mismo es. También, compañero, se encuentra el señor Marcelo Benítez, el expresidente de la asociación justamente que está aglutinando a todos los productores aquí el día de hoy. A ver, Marcelo, en grandes rasgos, ¿qué es lo que van a hacer hoy y cuáles son las acciones aquí en adelante? Y ahora, cuando nos aglutinemos todos, hoy acá en la plaza, vamos a estar saliendo acá en la ruta Maricalista y Arribia y marchar hacia el peaje. Entonces, vamos a modo de protesta, vamos a estar cerrando una media calzada para poder que el gobierno pueda tomar cartas sobre el asunto. ¿Y tuvo un acercamiento con el gobierno, con el actual gobierno o el entrante? Sí, así mismo. Con el gobierno saliente estuvimos dialogando, tuvimos más de tres, cuatro reuniones con gente de aduana también. Nos propusieron cosas que son, en realidad no nos va a ayudar mucho. Entonces, nosotros decidimos hacer esta marcha para poder luchar contra el asunto de Fajelo. Estamos hablando de 23 mil productores. Sí, así mismo. Acá contamos con varios departamentos. Departamento Central, Departamento de Paraguay, Departamento del Guaira, Departamento de Caguazú y Cordillera. Sí, así mismo. Y entonces, en realidad teníamos una cámara que no debería de representar, pero lastimosamente ellos por algo de motivos seguramente no se manifestaron, ¿verdad? Llegamos hasta este punto, desde el 2015 que estamos arrastrando esta problemática, pero este año ya fue... Ya es intolerable. Intolerable, así mismo. Y sostenible también. Y sostenible, porque hay gente que en realidad está acobotada en deudas y no podemos más con esto. Necesitamos que el gobierno nos solucione urgentemente para poder trabajar de vuelta para este, aunque sea para el fin de año. El dato que sorprende son 30 millones de pares al año que están ingresando y los afectos que ustedes... Te voy a hacer preciso con los números. En realidad, en el 2015 había comenzado a entrar 30 millones de pares. En el 2016, 30 millones de pares también. En el 2017 fue extremadamente grave, porque más de 90 millones de pares habrán ingresado. Así mismo, y este 2018 para ser exactamente, rondaría los 10 millones de pares en el sexto mes del año. ¿Qué puede hacer una familia, por ejemplo, que se dedica a esto y actualmente ya no puede competir contra...? Y la gente hoy en día se dedica a hacer empanadas, a vender empanadas. Inclusive, tenemos gente en el extranjero, paraguayos residentes en Argentina, que nos están apoyando, pidiendo una manito para que el día de mañana pueda volver a nuestro país. Ellos están en la lucha. Ya un gran saludo a esa gente que está apoyándonos. Y en eso se dedica la gente. Se dedica a vender yuyos, se dedica a vender empanadas, se dedica a cualquier otra cosa, pero ya en la zapatería no hay futuro. Para sobrevivir, por lo menos. Para sobrevivir, por lo menos. Para sobrevivir, por lo menos. Exactamente. Gracias, Marcelo. Bueno, uno... Sí, Diego. Si preguntarle, por favor, al señor, ¿cómo calculan ellos la cantidad de pares de zapatos que entran y cuánta gente aproximadamente se emplea en la fabricación de calzados? Te escucha, te escucha. Diego Marini, está... Buen día, ¿cómo estás? Acá tenemos que... Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por darnos la oportunidad de hacer conocer nuestra lucha. Al contrario, al contrario. Gracias por el tiempo. Dos preguntas tenían. Por un lado, ¿cuánta gente calculan que trabajan la confección de zapatos? ¿Cuánta gente se ve afectada por esto? Y lo segundo, ¿cómo se calcula ese número de zapatos, de calzados que ingresarían de contrabando? ¿De dónde sacan esos datos? Y tenemos informaciones concretas. Desde ya es difícil de poder facilitarle esos datos porque es confidencial. Pero son verídicos los números que estamos hablando. En el sexto mes del año estamos contando ya con el ingreso legal de aproximadamente 10 millones de pares. Y la cantidad de gente que se emplea, la cantidad de gente que trabaja formalmente en el tema del zapato, ¿cuánto sería más o menos? 23.000 personas son afectadas directamente. ¿Qué tal es la calidad del zapato paraguayo en general? Y la calidad del zapato paraguayo no podemos comparar con el producto chino. Así que si vamos a entrar en términos normativos, creo que no deberían ni siquiera de ingresar del comienzo porque son basura lo que nos envía de hacia esa zona. Tenemos informaciones que las fábricas de China son subsidiadas por el Estado. Entonces, ellos se encargan de vender lo que a ellos les conpeja y el resto envían todos con precios dampeados. Inclusive estamos denunciando el dumping. Le hicimos una llamada de atención al Ministerio de Industria y Comercio, pero nos salió que necesitamos más protocolos para poder denunciar esto. Entonces, yo creería que el Estado paraguayo hubiera actuado de oficio para no dejarle a más de 23.000 personas sin trabajo. ¿Dónde se concentra la fabricación de zapatos? ¿Hay alguna zona en particular donde hay mucha gente dedicada a esto? Sí, sí, mucha gente. Acá contamos con cinco departamentos. Contamos con el departamento central, departamento de Paraguay. Esos dos departamentos son los mayores productores de calzados nacionales. Y después contamos con el departamento de Guairá, Caguazú y Cordillera. En realidad, acá en la causa se nos unió curtiembreros, que están afectados directamente también porque ellos no trabajan si es que nosotros no hacemos zapatos. Gracias. Gracias.